Para conocer el barrio de Montmartre, la opción más recomendable es llegar al metro Aves. Este distrito de París es conocido como el barrio de los pintores y se ubica en lo alto de una colina. Es tal vez el barrio más bohemio, romántico y artístico que encontrarás en París. Disfrutarás mucho caminar entre sus estrechas calles. Encontrarás muchísimas opciones para comer que no son tan caras como en la zona más turística de París, por lo que siempre tendrás alguna buena opción para comer y disfrutar de este pintoresco lugar. Por supuesto que debes conocer la famosísima plaza de los pintores, donde la calidad de artistas que ahí trabajan te sorprenderán. Y finalmente llega a conocer la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, un recinto religioso muy bonito, pero sin lugar a dudas lo que no puedes perderte son las hermosas vistas que tendrás desde lo alto de este lugar. Vamos a terminar nuestro recorrido en Montmartre conociendo el famosísimo Moulin Rouge. Después de una larga caminata entre las hermosas callejuelas de Montmartre, llegamos a conocer el que es tal vez el cabaret más famoso de todo el mundo, el Moulin Rouge. La estación de metro más cercana es la estación Blanche. El cabaret sigue ofreciendo espectáculos para adultos, pero los precios de las entradas están un poquito elevados. Visita su página oficial para más información. Dicen que París es la ciudad romántica por excelencia y definitivamente el barrio de Montmartre es lo más romántico que tiene París. Está muy bonito el barrio de Montmartre, tienen que venir a visitarlo si vienen a París. Están por eating. Están por estar conmigo que tiene parís. Están por estar conmigo que tiene por el que tenemos a visitarlo.